En el Día del Boxeador, el boxeo de luto, murió Horacio Acabalo. Y a los 87 años, justo en el Día del Boxeador, se fue uno de los grandes campeones del mundo que tuvo la Argentina. Horacio Acabalo falleció esta madrugada, campeón mosca, era el primer campeón del mundo vivo. El primero de la historia había sido Pascual Pérez, el segundo fue Horacio Acabalo, que había ganado una pelea épica en el año 66 en Japón. Justamente se paró el país aquel primero de marzo para seguir por radio y en algunos casos en televisión. No era algo habitual en nuestro país en ese entonces, la pelea que lo tuvo a él como el nuevo rey de la división mosca. Del año 66 al 68 defendió los títulos con éxito. En el 68 se retiró este hombre que había comenzado su vida en Villa Diamante, en Lanús, que era hijo de inmigrantes, que trabajó como botellero, como cartonero. Que también había actuado como payaso cuando era jovencito y que forjó con mucho carácter, con mucha disciplina y también con mucha inteligencia. No solo era bravo, sino también era muy inteligente para analizar a sus rivales. Una historia deportiva que lo tuvo con una gesta. En ese entonces había solo dos divisiones en el mundo del boxeo. No eran cuatro las divisiones como existe hoy, con lo que se multiplican las chances de que haya campeones del mundo. De hecho, era muy trascendente llegar a tener la posibilidad de pelear por un título. Y en aquel entonces él lo logró en el 66 cuando fue a Japón y cuando ganó en fallo dividido. Todavía eran 15 de los rounds. La OMB era la más fuerte. Eran CMB y AMB. Luego se sumó OMB y FIB, que son las otras dos asociaciones mundiales de boxeo, con lo que era más reducido, era más selecto todavía el ser campeón del mundo. Y él lo consiguió en Japón el 1 de marzo de 66. A partir de ahí agigantó su figura. Ya era de por sí alguien muy respetado en el mundo del deporte argentino. Y también cuando hoy hablábamos en el comienzo del programa, el día del boxeador, de las distintas historias que han tenido varias figuras del pugilismo argentino. Uno de los boxeadores que luego de su retiro pudo seguir una vida que en este caso lo tuvo con solidez económica, con otros planes como el de ser empresario, en este caso con una cadena de casas deportivas. Y también algo que él contó en varias entrevistas ya mucho más grandes, recordando los tiempos en los que obviamente faltaba el mango en su casa, que él se había acostumbrado a hacer muy buenas relaciones con gente que incluso no lo conocía. Y que si era en la calle, que encontraba a alguien, lo paraba hasta si no lo conocía, para saludarlo y hacerle saber de sus peleas cuando él tenía el sueño de llegar a pelear en las grandes ligas y de ser algún día campeón del mundo. ¿Por qué no? Algo que consiguió en aquel marzo del 66. Justo en la fecha en la que hoy recordamos los 99 años de la pelea mítica de Luis Firpo ante Dempsey, por lo que hoy justamente es instituido el Día del Boxeador Argentino, se va uno de los más grandes. Se murió a los 87 años Horacio Acabalo.